¿Qué es la gestión de la provincia? Es muy difícil en cinco meses tener un balance de una gestión donde uno ve a una gobernadora que desde que llegó se está sorprendiendo de muchas cuestiones que nuestra provincia trae de su historia, tiene una larga historia. Yo siempre digo que uno tiene que pensar en que ha sido una provincia solidaria con el país, la provincia de Buenos Aires no tiene todos los recursos que debería tener, a lo mejor los vecinos han escuchado hablar de la coparticipación. Bueno, la provincia de Buenos Aires es solidaria con un país que es federal, nosotros tenemos un sistema federal que hace que muchos de nuestros recursos estén en otras provincias. Pero bueno, resulta difícil resumirlo. Me parece que una buena síntesis es la desestructuración de lo que se está haciendo, pero que todavía no estamos viendo realmente a dónde es que van a terminar las políticas que específicamente se están aplicando a la provincia. Podemos concluir también que en muchos casos las no definiciones y la desestructuración que se está haciendo a nivel nacional hace que impacte directamente, por supuesto, en nuestra provincia y que no podamos terminar de vislumbrar, podamos pensar o creer o saber a dónde van, pero que todavía no esté claro. Todo el golpe al bolsillo que está recibiendo el vecino de la provincia al que le estamos haciendo creer que tenemos una pesaderencia, en realidad es una... A mí me gusta hablar de las falacias o de las mentiras, en realidad uno no puede justificar lo que recibió, como bien decía, la administración es la administración de los recursos escasos. Entonces uno, cuando recibe o cuando decide gobernar un lugar, sabe el diagnóstico de la situación que tiene, sabe los recursos con los que cuenta y sabe aquellos que puede llegar a conseguir. Bueno, esto es lo primero que tenemos en el escenario. Entonces, a partir de saber los recursos con los que tenemos, los recursos que tenemos, que se pueden producir, se estructura una política pública. Para los que más o menos entendemos de las políticas que se van aplicando, el final va directo a lo que ya estamos viendo, que lleguen con esos salarios depreciados y que, por supuesto, nada, el que los sufra creyendo que es por todos los males de 12 años de gobierno.